Con todo el cariño y con todo el respeto, lamentando su partida pero celebrando su vida, su obra, la herencia que nos dejó, que viva Armando Manzalera. Me hace falta muy poco, ya ha pasado algún tiempo, ya no quiero verte, ya no estoy tan loco, porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto, hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco, yo sigo con mi vida, y a pesar de lo malo, ya le vi lo bueno a tu despedida, y aunque te piense a diario, pa' mí ya esta historia quedó concluida, si ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer, la salida. Me hace falta muy poco, para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco, y si errar es de humanos, contigo entendí que también me equivoco, y me siento confiado, a veces voy a verte y ya no me provoco. Me hace falta muy poco, y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira, Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida, no hace falta tampoco. Yo intenté hacerme el fuerte, yo intenté hacerme el macho, me puse la máscara de hombre valiente, y aunque muerda mis labios, me sale tu nombre por entre los dientes, pero a ti ni te importa, tu mata es callada como una serpiente, y que sigas tranquila, mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mal de tequila, yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina, porque pal mal de amores no existe la cura ni la medicina. Me hace falta muy poco, para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco, y si errar es de humanos contigo, entendí que también me equivoco, y me siento confiado a veces puedo verte y ya no me provoco. Me hace falta muy poco, y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira, tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida, No hace falta tan poco, no hace falta tan poco, me hace falta una vida.